Amado Dios, acepto con gratitud la llegada de este nuevo amanecer, por la aurora de hoy, donde la sombra se desvanece ante tu luminosidad y tu presencia, todo temor se desvanece y tu amor impera. Te ofrezco mi existencia, para ser depurada de cualquier aspecto que no concuerde con tu voluntad, concedeme un entendimiento renovado, que albergue únicamente pensamientos dedicados a ti y se sometan a la voluntad celestial. Te agradezco por la familia que me has confiado y la labor en la que me has colocado, junto a quienes comparto y ejecuto cada jornada. Infunde sabiduría en mis expresiones y escucha, para que mis palabras sean reflexivas y mi capacidad de atención sea acuda. Manteniendo la calma en cada acto que emprenda, y cultivando la paciencia cuando sea necesario esperar. Te imploro por el resguardo de mi familia, en la entrada y en la salida de mi morada. Vela por nosotros y líbranos de cualquier adversidad. Sé nuestro escudo protector en todo momento. Agradezco Señor tu fidelidad y tu constante compañía, y por las oportunidades y favores que me concedes. Por las sendas que abres ante mí, te doy las gracias por colmarme de tu amor y bendición. Amén.